¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a comenzar a hacer este fojulapis que es de Rapunzel. Así que bueno, ya saben, empezamos con lo que es el cuerpo. Vamos a forrarlo. Vamos a forrar el lápiz. Va de color piel en esta ocasión. Yo lo pego, pero no lo pego el lápiz. Nada más lo enrollo y pego el puro homie. Así cuando queramos podamos sacarle el lápiz. Por ejemplo, yo que hago varios fojulapises, los tengo ahí sin lápiz. Y ya es más fácil de guardarlos también. Ya nada más cuando los saquen a vender ustedes, le ponen su lápiz a cada fojulapis y ya. Fácil. Bueno, ya que tengo esto así, vamos a armar la faldita. Aquí tengo una faldita y esta faldita son la mitad de círculo. O sea, aquí le corté, pero era la mitad de un círculo. Porque en el molde va a ir un círculo y ya ustedes tienen que cortar la mitad de rosa y la mitad de color morado, color lila. Ustedes cortan el círculo, den una hoja para hacer su molde, lo doblan a la mitad y ya con eso sacan y lo marcan al fojulapis. Ponen su hoja y lo marcan al fojulapis con un palillo para que no se les manche su fojulapis. Ya que tenemos estas piezas así, vamos a intercalarlas. Una morada, una rosa, una morada y una rosa. Yo quiero que quede color rosa la parte de enfrente. Así que le voy a poner aquí a la orilla poquito silicón. Y voy a pegar un morado. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a esperar a que seque bien porque esto se va a empezar a doblar. Entonces para que no se me vaya maltratando. Y bueno amigas, pues ya que tenemos así lo que es la faldita, la vamos a meter a lo que es el cuerpo. Con mucho cuidado para que no se doble. La metemos de esta manera y vemos cuál es la que nos va a quedar a enfrente. Si ustedes quieren dejarle enfrente color morado, se lo dejan a enfrente. Yo le voy a dejar el color rosa. Y le voy a poner aquí silicón para que no se mueva la faldita. Y quede pegada. Y voy a esperar a que seque ese silicón. Bueno ya que se secó vamos a ponerle lo que es la blusita. Y se la vamos a pegar primero de aquí en medio. Le voy a ir poniendo silicón en lo que es esta parte para que vaya pegando. Así la vamos pegando hacia la parte de atrás. Y lo mismo hacemos de este lado. Bueno yo ya que la terminé de poner, aquí me queda a mi arrugadito. Ya ustedes pueden termoformarlo si quieren, pueden calentar el molde. Yo como aquí no tengo cerca la plancha, no lo caliento. Pero ustedes calientan el molde y lo termoforman aquí al cuerpo. Y ya no les va a quedar así. Bueno como ustedes sabrán y si conocen bien como es la muñequita de Rapunzel. Obviamente nosotros podemos cambiarle a nuestro gusto lo que queramos. Aquí lleva como unos listoncitos así cruzados. Pero yo no le voy a poner los listones. Le voy a poner unos puntitos que hice. Obviamente con mi perforadora. Si ustedes tienen algún listoncito así que esté bien, bien, bien delgadito. Se lo pueden aplicar. Se lo pueden poner perfectamente bien. No pasa nada. Es conforme a su gusto. Ya aquí tengo lo que es el traje. Ahora voy a pegarle lo que es la cabeza para poder pegarle las manos. Le voy a pegar, le voy a, le voy a, le voy a, es más, voy a quitarle el lápiz. Le voy a poner silicón. Y pego la cabeza. Voy a esperar por un momento para que se seque. Y bueno, pues mientras termina de secar lo que es la cabeza, vamos a pegar las manitas. De esta manera vamos a hacer las manitas. Y vamos a pegar las dos piezas. Bueno, la otra pieza. Ahora sí vamos a comenzar a pegarle lo que son las manos. Al cuerpo. De esta manera. Como todos los fojulápices que yo les hago, se las pegamos así. Yo siempre se las pego así. Así que es demasiado fácil y además ustedes ya saben cómo. Si eres nueva en el canal, te invito a suscribirte. Para que no te pierdas nada. Pasa a mi página de Facebook. ¿Dónde encontrarás los moldes? Por eso les invito a que vean todo, todo el video. Porque pues a veces se me pasa decir de los al principio. Y por ejemplo ahorita se los digo aquí. O también en la pantalla. Al principio del video les aparece mi página de Facebook. Bueno, estos fojulápices es como todo. No han agarrado forma. Esto no ha agarrado forma. Ustedes pueden decir esto no tiene chiste. Pero bueno, vamos a ponerle aquí lo que es el fleco. Lo voy a dejar por un lado por un momento. Y aquí tengo unas tiras. Las cuales son el cabello. Ya ustedes las van a hacer de largo que ustedes quieran. Yo por ejemplo las hice de 2.3 centímetros de ancho. Y de largo ya es lo que ustedes gusten. Yo las hice de 19 centímetros de largo. Pueden ustedes hacerlas más grandes. Hice 3 nada más. Y estas tiras les voy a hacer 3 cortes. Pero sin llegar hasta la parte de arriba. Ya vieron hasta donde me llegué el corte. Dejo como medio centímetro. Y van a hacer 3 cortes. Así. Son para que me queden 3 tiras. Pero sin llegar hasta acá. Y así mismo voy a hacer con las demás. Ya tengo aquí mis 3 tiras. Y lo que voy a hacer es pegarlas una encima de las otras. Peguen las 3 tiras una encima de la otra. Si su pegamento es... Si su silicón es silicón líquido. Tienen que esperar y ponerle aquí algo para que sostenga. Para que se seque. Si su pegamento es de silicón caliente. Solamente si está muy caliente va a tardar en secar unos minutos. Y si utilizan uno que es de secador rápido. Pues no hay problema. Rápido lo pueden manejar. Ahora voy a tomar mi tira y la voy a empezar a trenzar. Vamos a empezar a trenzar. Recuerden que al trenzar el foamy se va a ir como que recogiendo. Ya no nos va a quedar a lo largo como yo les dije de 19 centímetros. Sino que va a quedar menos. Así que aquí sí les recomiendo yo. Que por ejemplo ustedes hagan... Hagan su tira larga. Que hagan su tira... Este ahora sí que larga. Como de unos 60 centímetros si es que quieren. Su trenza larguísima. ¿Sí? Yo ahorita aquí la recorté así. Nada más para mostrarles a ustedes. Pero tengo que decirles que si la quieren la trenza más larga. Tienen ustedes que... Este... Que recortar más grande la tira. Mínimo 50 centímetros. Para que no les quede tan pequeña. Ahora sí ya tengo lo que es la trenza. No me quedó tan larga. Pero en vez de ponérsela en medio. Para que me quede un poquito más larga. Se la voy a poner un poquito de lado. Viendo hasta dónde voy a poner silicón. Le hago una marca con mi uña. Para que desde ahí le ponga yo silicón y pegue bien. Empiezo a pegar. Y voy a esperar a que seque. Ya que se pegó por la parte de atrás. Vamos a pegarle aquí en el vestido. Así de esta manera. Y le presiono también para que se pegue. Ya que el cabello tiene que ir para adelante. Y así si ustedes hacen su cabellito más largo. Pues les va a quedar como hasta por acá. Y hay que esperar a que se seque. Para que se pegue bien. Y para poderle hacer ahora sí lo que es su cara. Ya ustedes la cara se la pueden hacer a su gusto. Como pues ya saben. Yo se las hago a veces sencillas. A veces no tan sencillas. Y pues ya ustedes es a su gusto. Los ojitos y la boca. Eso es lo más sencillo. Es cosa de tener imaginación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo aquí les cuento que les puse unas florecitas. Unas ya las tenía. Las compré y las otras yo las hice. Como esta y esta. Y estas ya las tenía compradas. Se las puse así como que en colores que le combinaran. Pueden ponerle los puntitos así como estos. O decorarlo con florecitas. O decorarlo con florecitas como ustedes crean más conveniente. Y bueno pues así es como queda nuestra Rapunzel. Espero que les haya gustado. Y yo ya nada más espero a que se quede bien la pintura y ya queda completamente lista. Bueno recuerden suscribirse, comentar y compartir. Las invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video.